Finalmente ha sido Alexis Wilson el elegido para sustituir a Alejandro Kirk en el roster de México del clásico mundial de béisbol que arranca en estos días en diferentes partes de Estados Unidos, Arizona, Florida y en Asia también. Wilson es un catcher defensivo excelente, de por vida tiene un promedio para fildear en esa posición tan demandante como es la receptoría de 990, lleva muy bien el picheo, se adapta de maravilla al cuerpo monticular que tenga enfrente. Con Tomateros de Culiacán lo hemos visto desde la temporada 2015-2016, ya está cerca de llegar a los 200 imparables en Liga Arco Mexicana del Pacífico, no hay que olvidar que Wilson los primeros años fue suplente de tiempo completo, jugaba poco, luego fue tomando más protagonismo y en base a sus actuaciones el hombre tiene ya dos series del Caribe, Juegos Olímpicos también y ahora tendrá la experiencia de un campeonato. Clásico Mundial de Béisbol, hay que destacar además de la confianza que da Wilson con su gran defensa, la manera en que se comunica en la batería, hay que destacar otro detalle de él, a la hora de sacar corredores en intento de robo, creo que eso lo veremos seguido en el Clásico Mundial de Béisbol, considerando que también el factor anotar y prevenir entra en juego con las matemáticas. Wilson ha sacado de por vida casi a la mitad de los corredores que le han intentado robar en el Béisbol Invernal, eso habla de su calidad, Alexis Wilson entra al equipo de México.